Bueno, estamos en una nueva entrevista de testimonio para hablar de temas relacionados con la psicología y más concretamente con trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos con nosotros a Paula. Paula, muy buenos días. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros, por querer compartir tu testimonio. Y a ti, vaya, por llamarme. Bueno, Paula, me comentabas que has sido diagnosticada con bulimia. Eso significa que a lo largo de tu vida has tenido o tienes algún tipo de problema vinculado con la alimentación. Si quieres, podemos hablar de esa situación dándole un poco un orden cronológico. Podemos empezar pensando dónde comenzó o cuándo comenzaste a notar o comenzaron otros a notar que tenías algún tipo de problemática vinculada con la alimentación. ¿Cuándo fue ese momento? Pues realmente no recuerdo muy bien. O sea, es que yo desde pequeña, yo considero que yo tengo problemas respecto a la autoestima y la imagen corporal desde bastante pequeña. Porque yo sí recuerdo que yo era pequeña y realmente no es que alguien... O sea, yo no he sufrido ningún tipo de acoso, ni me ha... No he tenido ningún tipo de acoso ni algún compañero en la clase que me ha dicho, es que seas muy gorda. No, para nada. Realmente, a lo mejor típicos comentarios, que sí es verdad que yo los recuerdo puntuales, pero no... No he tenido que ser eso lo que me ha hecho tener este trastorno. Y sí recuerdo como yo desde pequeña como que tenía amor-odio por la comida. Yo sabía que la comida estaba muy rica, pero la comida me iba a engordar. Y yo me recuerdo con siete u ocho años llorándole a mi madre, diciéndoles que esta falda me hace muy gorda, esta falda me hace muy gorda, yo no quiero llevar esto, los vaqueros me aprietan mucho. Yo era muy complicada para la ropa desde pequeña. Ya conforme fui creciendo, fui ya... En el momento en el que me desarrollé, al final yo crecí un montón y eso ya me acomplejó todavía más. Entonces yo ya empecé con diez años a llevar dietas. Decirle a mi madre, me quiero poner a dieta, quiero bajar de peso. Y en el momento... Claro, mi madre en ese momento como que me controlaba un poco. Pero en cuanto yo entré en el instituto, eso fue un descontrol. Porque claro, yo me iba pronto, me iba sin desayunar, yo luego llegaba al instituto, tiraba la comida, llegaba a mi casa y comía súper poco, lo que comía mejor lo vomitaba. Empecé un poco a dejar de comer prácticamente. Y empecé a intentar hacer ayunos, lo que pasa que es muy complicado en casa con tus padres encima. Entonces como que eso se me fue descontrolando, descontrolando. El intentar no comer, a sufrir atracones, empezar a comer sin control, sin control, yo creo que mi primer atracón fue en primero de la ESO, que tenía yo doce años. Es que lo recuerdo además que fue el día antes de un examen de un libro, y de comer un montón, de verme ya desbordada, y no saber qué hacer con la situación, porque había comido un montón, yo sabía que eso me iba a engordar muchísimo, me agobió un montón, me fui al baño y vomité. Te forzaste el vómito, ¿no? Sí, no era la primera vez que lo hacía, pero sí era la primera vez que lo hacía tras un atracón. Y como que eso lo fui cogiendo de costumbre, de costumbre, de costumbre, y prácticamente hasta que con 15 años mi madre ya me empezó a ver muy delgada, fue cuando yo realmente vi que también tenía un problema, y ya se lo conté a mis padres. Pero claro, luego fui a la psicóloga, la dejé, porque como que yo no estaba a gusto, dejé de ir, le dije a mis padres que ya estaba bien, que todo estaba bien, y continué haciendo las conductas que tenía anteriormente, y ya era algo cotidiano. Yo tenía un atracón al día mínimo, y vomitaba todos los días. Empecé a dejar de salir, no salía con mis amigos, era incapaz de comer delante de la gente, no me sentía mucho comiendo delante de nadie, de mi familia y mucho que era. ¿Y recuerdas en esos primeros vómitos, después de los atracones, cómo aprendiste a vomitar, o cómo adquiriste esa conducta? Porque no es algo quizás natural, no sé si lo verías en otra persona, o si lo viste en la tele, o cómo aprendiste a hacerlo. La verdad que sinceramente no lo recuerdo muy bien, porque yo era consciente de que eso que estaba haciendo me ayudaba a no engordar, entonces yo dije, lo tengo que hacer. No sé si es que lo verían en alguna televisión, la verdad que es que no tengo ni idea. Puede ser, porque es cierto que sí empecé a ver como muchos casos de personas que tenían problemas con la comida, problemas con la alimentación, de gente famosa. Y a lo mejor ellas contaban su situación, por ejemplo, Demi Lovato, Lady Gaga, personas importantes sobre todo en el mundo de una niña. Y como contaban lo que ellas habían sufrido, pero estaba tratado de forma incorrecta, porque era como que te enseñaban lo que hacían, pero no te decían después, si tienes esto, tienes un problema, esto ha sido un trastorno que yo he sufrido, no sé, como que te enseñaban las conductas, pero no te decían, esto está mal, si tienes un problema tienes que acudir a este sitio, ya habla con tus padres, busca apoyo. Entonces probablemente lo haya cogido de allí. Paula, ¿en tu caso recuerdas las emociones que tenías cuando hacías eso? Porque me imagino que cuando comías tipo atracón tenías una emoción determinada, y no sé si cuando vomitabas tenías otra emoción determinada. Sí, es que la cuestión es que durante todo ese proceso yo siempre siento culpa, es culpa. Tengo como una voz que me dice, está muy mal lo que estás haciendo, y tengo otra voz que me dice, bueno, no pasa nada, no pasa nada, acostúmbrate en lo que hay, en lo que tú tienes y es tu manera de vivir. Y llegaba un punto en el que estaba luchando contra normalizarlo y sentir esa culpa, porque la culpa no se te va nunca, porque estás comiendo un montón y realmente no quieres comer eso, pero no puedes parar, entonces te sientes culpable. Cuando terminas de comer no quieres que esa comida te engorde, entonces te sientes culpable y vomitas, después te sientes culpable porque has vomitado, y es como un ciclo que no para. ¿Y recuerdas esa conversación de la que nos hablabas antes con tu madre o con tu familia, en la cual te veían muy delgada y te plantearon la posibilidad de ir al psicólogo? ¿Cómo fue el evidenciar que había un problema? Pues yo realmente sabía que me pasaba algo, o sea, yo era consciente de que yo lo que estaba haciendo no era normal, y realmente muchas veces pensaba, ojalá a mí más de algún día se dé cuenta porque estoy sufriendo un montón, pero no me veo capaz de decirle, mamá, me pasa esto. Y recuerdo que era una noche que estábamos cenando en la cocina y yo estaba, no estaba teniendo otra compra, estaba comiendo bastante, y yo era ya consciente de que yo eso lo iba a vomitar. Y hablando con mi madre salió el tema y yo como que le dije que yo me veía muy gorda, o que yo estaba muy gorda, y ella me dijo, pero Paula, por Dios, ¿cómo va a estar gorda? Y estábamos como dándole vueltas a eso. Y yo ya me puse a llorar. Y yo le dije, mamá, que sí, que estoy muy gorda. Y ella me dijo, ¿qué pasa? Como que fue una pregunta tonta de, ¿qué te pasa? Y me acuerdo que es que lo primero que le enseñé fue una cicatriz que tenía en la mano, de provocarme los vómitos, tenía las manos con callos. Y ahí como que ella ya se dio cuenta. Y ya fue mucho más abierto todo y ella como que me dijo, pues si necesitas ayuda, vamos al médico, yo te voy a apoyar en lo que haga falta. Y al final, pues, mi padre, mi madre y mi hermano súper abiertos ayudándome. Pero es cierto que a ellos les cuesta mucho llevar el tema. Ya de hoy yo tengo 22 años y es un tema que con ellos no hablo. Es como un poco tabú. Sale el tema y no saben muy bien qué hacer. Entonces, para mí ese día fue una liberación. Y es cierto que hay días concretos que a lo mejor me siento muy mal y le hablo a mi madre del tema, pero no siento que a ella realmente le haga bien. Entonces, muchas veces intento no hablarlo con ella. Claro. Tienes la sensación de que se sienten incómodos, ¿no? Hablas que no saben a lo mejor qué decirte, ¿verdad? Sí. Eso lo has notado también con tus amigos o amigas. Porque no sé si de ese tema has hablado con tu círculo de amigos. Sí, un montón. De hecho, yo creo que también me abrigué mucho en mis amigos porque vi que en mi familia era muy difícil. O sea, mi familia también tenía sus problemas personales bastante gordos. Eso también hacía que empeorase lo que yo sentía o lo que a mí me ocurría. Entonces, como que empecé a enfocarme mucho en el apoyo social. Y yo siempre he estado muy, muy, muy arropada por mis amigos. De hecho, ahora tengo una pareja que la verdad es que el pobre me ayuda muchísimo. Siempre está para mí y eso se nota mucho. El tener un apoyo es lo que yo más he notado. En el momento en el que yo... Porque, claro, al abrirme a mi familia, después me abrí a mis amigos. Porque al final era algo complicado. Yo tenía que salir a la calle, tenía que comer como si no pasase nada. Y era complicado. Entonces, un día decidí abrirme a mis amigas y la verdad es que lo que obtuve fue maravilloso. Porque es muchísimo apoyo. Es un día no me apetece y ellas como que me animan. Bueno, pues no importa. Quieres que mejor vayamos a comer a casa o prefieres hacer otro tipo de plan. La verdad es que muy contenta. La gente es muy comprensiva respecto a ese tema. Siento que he tenido mucha suerte también. Hay personas que no tienen eso. Fenomenal. Muy bien. A los 15 años, entonces, empezaste a pedir ayuda primero a tu familia, ¿no? Y ahora tienes 22. ¿Qué sucedió entre tus 15 años y tus 22 vinculado con la petición de ayuda? Pues, como te he dicho antes, como que huí un poco. Porque no me gustaba realmente lo que estabas viendo. Y dije, no pasa nada, papá, mamá, estoy bien, no importa. Entonces, yo seguí para adelante y eso fue un poco desastroso. Porque realmente no tenía unas pautas, no tenía unas herramientas, era muy desorganizada. Eso empezó a dañar mi vida social y sobre todo mi vida académica. Que yo realmente no he repetido ningún curso, yo nunca he tenido problemas con las notas. La verdad es que en ese sentido he tenido mucha suerte porque a pesar de ser muy desastrosa, no tengo algo en lo que yo diga. Pues, por ejemplo, repetí bachillerato y me arrepiento muchísimo de ello. Pero sí es cierto que siento que no he aprovechado bien esa época. Porque lo pasaba muy mal, todos mis días se centraba en la comida, me levantaba pensando, hoy no voy a mamitario, voy a tener mucho control con todo. Y a la hora de comer era desbordante, era imposible. No lo hacía hasta que entré a la carrera y ahí ya fue cuando, claro, al final de la carrera prácticamente me presentaba en una pantalla lo que a mí me pasaba. Entonces, en segundo de carrera ya dije, no puedo más. Y volví a hablar con mi madre y le dije, mamá, es que de verdad no puedo más y necesito ayuda. Vale, esto lo estás comentando para que la gente no se entienda porque te matriculaste en psicología y estabas haciendo psicología. Entonces, lo que veías en una pantalla era en clases en donde te explicaban lo que eran los trastornos de la conducta alimentaria. Sí. ¿Y qué sucedió en ese momento en donde hablaste con tu madre, le pediste ayuda? Pues la verdad que a partir de ahí todo fue mejor porque contactamos con una psicóloga y prácticamente me dijo, estoy aquí, te voy a ayudar. Y juntas, como que hicimos un caminito y poquito a poco me fue ayudando un montón. También estuve en una nutricionista, que es algo que considero muy importante. Yo creo que si no me hubiese derivado también a ello, no estaría tan bien como estoy hoy, la verdad. ¿Y cómo fue ese primer contacto con la psicóloga? Pues fue un poco porque, claro, al final yo tenía muchas cosas que contarle. Yo tenía que contarle desde que empecé a ver, porque claro, ¿cuál es tu problema? Y yo, bueno, pues que como un montón y vomito mucho porque al final como lo central. Y realmente no es lo central, es como lo que más se ve. Pero detrás me pasaban un montón de cosas. Era inseguridad, era el sentirme inútil, era el que me sentía poco para mi familia, poco para mis amigos, no me sentía segura conmigo misma. Tuvimos que trabajar un montón de cosas. Entonces el primer contacto para mí fue entre algo que me daba mucho miedo y algo que me dio mucha alegría. Porque salí de allí, la verdad, con otro cuerpo. De decir, yo entré allí pensando, voy a estar toda mi vida con esto. Realmente no voy a poder superar nada y al final salí de allí diciendo, puedo hacerlo. Genial, genial. Es interesante esto que estás comentando porque la gente que no tenga una formación suficiente puede pensar que los trastornos de la conducta alimentaria se tratan en consulta trabajando la alimentación. Y por lo que tú has dado a entender ahora, realmente la alimentación puede ser algo que hay que tratar, pero el grueso del tratamiento es enseñarte a manejar determinadas cosas como la relación con los demás, mejorar tu autoestima, saber resolver conflictos, saber tomar decisiones. ¿Tu terapia tienes la sensación de que tocó otros puntos diferentes a la alimentación y a los vómitos? Sí, completamente. De hecho, muchas veces cuando yo llegaba y le decía, pues he tenido una recaída, me ha pasado esto. Llegábamos y empezábamos a rascar un poco hasta el momento en el que a lo mejor era que esa semana a mí me había pasado algo con mi familia y al final era un problema de que a lo mejor yo no había sabido manejar la frustración que me había provocado esa situación. O sea, que lo que es la ingesta abusiva y los vómitos pueden ser realmente el síntoma de un conflicto familiar. Entonces, enseñándote a manejar conflictos familiares o sociales está reduciendo el síntoma. Sí, la verdad es que sí. Al final, este tipo de problemas también es que abarcan un montón de cosas porque claro, a mí un día me afectaba algo familiar, otro día me afectaba que ese día me había puesto un pantalón y yo me veía muchísimo más gorda de lo normal. Entonces, había que tratar muchísimas cosas. Por eso también es una terapia bastante prolongada en el tiempo, que se dice a lo mejor se hace largo, pero en realidad no, porque cuando te quieras dar cuenta han pasado dos años y para ti han sido nada. Claro, cierto. Si ahora, Paula, si ahora te estuviese escuchando gente que quiere aprender a tratar trastornos de la alimentación, en función de tu experiencia con la psicóloga, creo que me hablabas antes de arrancar la entrevista que habías tenido otras experiencias con otros psicólogos que no habían sido quizás tan positivas. Entonces, si tuvieras que darle un consejo a esas personas sobre cómo enfocar un tratamiento y cómo hablar con los pacientes y qué hacer y qué no hacer, desde tu experiencia como paciente, ¿qué consejos le darías? La verdad que lo primero que le diría, yo no soy profesional de psicología sanitaria ni clínica, o sea, pero a mí personalmente lo que más me ayudó fue cómo conectó mi psicóloga conmigo, cómo me comprendió, cómo entendía. De hecho, yo sabía que había cosas que ella, palabras que no pronunciaba porque sabía que a mí eso me iba a doler o me iba a hacer desconectarme un poco de lo que estábamos trabajando. Entonces, sobre todo, conectar con la persona, ver qué es lo que le duele, por dónde se puede tirar, qué es realmente lo que esa persona siente, porque muchas veces llegan allí, es que está muy delgada, es que no come, ¿vale? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué le hace no comer? ¿Realmente crees que es solo el hecho de que ella quiera adelgazar o ese adelgazar viene de algo aparte? Entonces, conocer muy bien a la persona, no quedarse en lo superficial, trabajar también las emociones, porque muchas veces es muy cognitivo-conductual todo y eso es lógico, porque al final eso es lo primordial, el tratar el problema principal, por así decirlo, de la comida, pero es necesario trabajar lo que hay detrás, pues que trabajen también mucho las emociones que siente esa persona y cómo poder manejar esas emociones. A mí algo que me pasaba mucho era que trabajando, yo no sabía manejar cuando tenía ansiedad, es que no sabía, no tenía manera de llevarlo, entonces tuvimos que trabajar mucho encontrar algo que a mí me sirviese para calmarme. ¿Alguna técnica de relajación o algún entrenamiento en pensamiento determinado o algo así, te refieres? Sí. ¿Y qué fue lo que hicisteis exactamente en ese sentido? Pues tenía un entrenamiento en relajación, el más básico, porque claro, cuando a mí me daba ansiedad a mí me costaba mucho respirar y como que lo único que me salía a hacer era comer mucho. Y trabajaba mucho el intentar relajarme, el pararme y no darme muchas órdenes a mí misma porque en ese momento realmente no voy a hacer caso a casi ninguna orden. Entonces el centrarme mucho en respirar y el aceptar, por ejemplo, también muchas veces los pensamientos intrusivos que me venían porque prácticamente la comida era algo que yo tenía todo el rato en mente. Entonces es algo que muchas veces tienes que dejar que tu mente esté porque no le puedes obligar a que no piense, pues decirle a un niño no cojas el caramelo, el niño va a coger el caramelo y se lo va a comer. Entonces más bien aceptar que esos pensamientos estaban ahí y que no eres lo que piensas, que puedes actuar de otra manera. A mí eso me ayudó mucho porque yo muchas veces decía es que lo tengo siempre en mente, lo tengo siempre en mente y veía que yo era eso, yo me veía un trastorno, yo era un trastorno, yo era la bulimia, no era otra cosa. Y poco a poco me fui dando cuenta de que eran muchas más cosas aparte de eso, que eso era algo que estaba viviendo y que en algún momento dejaría de vivir y dicho. Muy bien. Me dices que la terapia para la bulimia no es una terapia corta o breve porque hay muchas cosas que mejorar, entrenar o avanzar. No sé si en la actualidad continúas en terapia. No. Ya has dejado de ir. Y a lo largo de este tiempo quizás haya una sesión en concreto que has tenido con tu psicóloga que puedas decir, caramba, en esta sesión me aportó muchísimo, la recuerdo con mucho cariño, esta sesión en concreto en donde hablamos de esto, en donde se tocó esto, en donde yo dije esto o me dijo mi psicóloga esto. ¿Recuerdas alguna sesión en concreto que te haya aportado mucho para saber exactamente qué sucedió en esa sesión? Pues la verdad que es que recuerdo con cariño muchas de ellas porque al final yo siempre llegaba cada semana con algo nuevo. Algo nuevo que a mí me hacía recaer y me dolía mucho y estaba muy mal. Pero sobre todo en las navidades. La consulta que tuvimos pre y post me ayudaron un montón porque las navidades siempre es algo muy difícil de llevar. Además hay fiestas y muchas veces te encuentras mal y no puedes ir a consulta porque no está abierta. Entonces era muy importante ese pre-navidad y post-navidad. Y la verdad que me ayudó muchísimo porque ahí entendí que no pasaba nada por no tener un... Porque realmente navidad es un desastre, no es un orden con la comida. Es muy difícil de llevar. Entonces te tienes que permitir que haya días en los que no puedes tener un orden porque prácticamente la mesa está llena y un montón de comida. Y me acuerdo que llegué diciendo es que no voy a poder hacerlo, voy a comer un montón y voy a acabar vomitando y esto va a ser desastroso. Y era como calma Paula, permítete un poco también este desastre, por así decirlo. Porque yo era también muy negativa, muy madre mía, he vomitado y ya estoy otra vez en el punto de inicio. Y en realidad no. Y durante esa consulta estuvimos hablando mucho de ello, de todos los avances que había hecho yo con la comida, respecto a la comida. Cómo yo estaba empezando a ser consciente de lo que comía o dejaba de comer. Y la verdad que esa experiencia fue genial porque era como un recorrido de todo lo que yo llevaba hecho que no era consciente de ello y fue como madre mía, es que voy a afrontar las navidades. Pase lo que pase, para bien o para mal, estoy consiguiendo cosas que no había conseguido nunca. Entonces salí de allí diciendo es que cada día estoy mejor, cada día voy a mejor y voy poco a poco consiguiendo estar bien. Genial, genial, muy bien. Esa es una muy buena experiencia con esa psicóloga, pero antes me decías, antes de arrancar, que habías tenido alguna otra experiencia que no había sido positiva con otro psicólogo o psicóloga. Si tuviéramos que centrarnos en qué cosas no le recomiendas hacer a los profesionales de la psicología, porque en tu caso no te agradó demasiado como paciente, ¿qué desaconsejarías hacer? ¿O qué dirías? Mirad, esto no lo hagáis así. Si ahora te estuviese escuchando a alguna persona que se está formando esto. Pues que no den por hecho las cosas. Es cierto que hay muchos síntomas y muchas conductas comunes en todos los trastornos de la conducta alimentaria, pero no pueden dar por hecho algo. Cada paciente es un mundo y cada persona que llega con un problema tiene su motivo, tiene su sentimiento. Entonces, escuchar mucho a esa persona, no dar por hecho, por ejemplo, si te viene un adolescente con un problema de comida, no, es que quiere llamar la atención, no, es que es muy rebelde, lo que suelen decir mucho es que las personas contratan de la conducta alimentaria es que son muy rebeldes, que nacen en casa de sus padres, que eso es el principal motivo muchas veces, que lo he leído bastante y yo realmente, por ejemplo, no he sido nada rebelde, he sido todo lo contrario. La verdad, entonces, conocer muy bien al paciente y no dar por hecho qué es lo que necesita o qué es lo que le ocurre. Fenomenal, muy bien. Porque hay veces en donde sí que lo das por hecho y eso genera distanciamiento, que quizás fue lo que tú sentiste en ese momento. Sí, la verdad es que yo me sentía un poco juzgada porque era como, ¿y por qué, mamita? Estabas buscando llamar la atención a tus padres y... No, o sea, no. Realmente no sentí en ningún momento que se interesase por lo que me estaba pasando. De hecho, me empezó a preguntar un montón de cosas de mi vida que no tenían relación y que a día de hoy siguen sin tener relación con ellos. Se centró en otro tipo de problemas a lo mejor y no vi ningún avance por mi parte tampoco. Yo cumplía las tareas que me mandaba, pero no avanzaba porque realmente no me mandaba ningún tipo de tarea relacionada con el problema. Muy bien. Y, Paula, para ir finalizando podemos hablar de cómo estás hoy en día, ¿vale? Porque me dices que... Bueno, cómo ha ido avanzando tu problemática de bulimia desde los 12 años o así. Creo que me comentabas que fue empezando, ahora tienes 22. ¿Cómo estás hoy en día con respecto a esta situación? Pues la verdad que estoy bastante bien realmente. Yo me comparo a cuando tenía 18 y le dije a mi madre, o 19, y le dije a mi madre, mamá, no puedo más. Y digo, madre mía, menudo avance. O sea, a día de hoy yo puedo salir perfectamente con mis amigos, puedo comer mucho o comer poco sin sentirme juzgada porque antes yo salía y decía, es que si como poco me van a decir que estoy comiendo muy poco, pero si como muchísimo no quiero que me vean comer. Realmente me da mucha vergüenza. Y a día de hoy, eso yo es lo que más me noto en el avance de que en mi vida social no me importa tener reuniones sociales relacionadas con la comida. Lo llevo con tanta naturalidad y la verdad que bastante bien. Es cierto que tengo recaída, eso es así. Al principio la tenía y veía que era un agujero negro. Decía, madre mía, estoy otra vez como en el principio. Pero poco a poco, viviendo que no, porque además tenía un montón de herramientas y recursos que al principio no tenía y todos somos humanos y podemos volver a cometer errores. Entonces no... ya no me fustigo como me fustigaba antes, por así decirlo. Entonces yo considero que ahora estoy bastante mejor. Y además, algo que sí me gustaría decir y dejar muy claro es que de los trastornos de la conducta alimentaria se puede salir. He leído ya en varios sitios que no se puede, que es algo que tienes que llevar durante toda tu vida. Y yo, por ejemplo, es cierto que soy muy cuidadosa, también he tenido el trastorno durante muchísimo tiempo. Entonces sí es cierto que tengo más cuidado, a lo mejor hay cosas que me afectan más, que tengo más recaídas, pero tengo gente a mi alrededor que han sufrido anorexia, que han sufrido bulimia y a día de hoy están genial, no tienen recaídas, cosa que es increíble. Y son felices que no... que no es para siempre. Creo que es algo importante de decir porque es que no es para siempre. Se puede salir perfectamente y puedes llevar una vida normal dentro de lo que cada uno considere normal. Claro, porque la vida que tú llevabas antes cuando sufrías ese trastorno de bulimia, podemos decir que no era normal porque para ti que te inviten a una cena, por ejemplo, o que te diga un grupo de compañeros de la facultad, oye, esta noche vamos a una cena o a un cumpleaños, por ejemplo, que siempre los cumpleaños están asociados con va a haber cena y además va a haber postre y además a lo mejor alguien incluso trae la tarta y para ti... es obligado. Claro, porque no vas a evitar el postre, ¿no? Es que la gente te mirará mal si no comes la tarta. Es que hay muchas veces que se come por obligación social más que por hambre, ¿no? Completamente. ¿Cómo vivías tú esas situaciones? Pues antes las vivía fatal, directamente las rechazaba. De hecho, las cenas de Navidad que hacíamos los compañeros de la facultad, yo empecé a ir cuando empecé a tener la terapia. Yo al principio no iba. Decía que sí y luego llegaba el día y no me veía capaz y no iba porque a lo mejor iban a un buce libre y yo no me veía capaz de comer delante de nadie y menos en un buce libre. Me daba muchísimo miedo y muchísimo pánico. Yo evitaba todo ese tipo de relaciones sociales. O vamos a comernos un helado en verano. Yo me comía el helado si me lo comía, si ese día iba y me comía el helado me iba a mi casa porque es que me resultaba horrible, era incapaz. Muy bien, o sea que sí que te afectaba en cosas cotidianas o que otras personas puedan ver como algo totalmente normal. Sí, además dedicaba tanto tiempo a estar mal, a pensar en que no iba a poder salir y luego al final se convirtía en algo cotidiano y yo si todos los días tenía tracón y todos los días vomitaba parecía una tontería pero perdía muchísimo tiempo. Cuando empecé a estar bien me acuerdo en una consulta con mi psicóloga que llegué y le dije tengo mucho tiempo libre. tengo mucho tiempo libre no sé qué hacer con él y claro hablábamos me dice es la primera vez que te escucho que me está diciendo que estás aburrida y claro era porque yo ya no me tiraba a lo mejor dos horas comiendo pues comía en media hora en 45 minutos porque yo es verdad que soy muy lenta comiendo pero luego tenía mi tiempo libre no estaba mal por ejemplo porque yo tendía a darme muchos atracones por la noche por la noche me daba muchos atracones y vomitaba un montón y me acostaba muy tarde entonces el recuperar ese horario de sueño el acostarte tranquila de saber que has conseguido algo nuevo no sé es genial fenomenal muy bien pues Paula para finalizar este vídeo seguramente vaya a ser visto por por adolescentes por a lo mejor niñas de 12 o 13 años puede ser ¿no? que estén empezando en ese camino que comenzaste tú esos hábitos ¿no? de ingestas abusivas de vómitos de a lo mejor verse gordas de que esto empieza a ser un problema para ellas es muy probable también que se ha visto por otras chicas ya adolescentes o que incluso pasen de los 30 años que tengan todavía este problema en función de tu experiencia ¿qué consejo le darías a estas personas que te están escuchando si las tuvieras ahora delante? que busquen muchísimo apoyo yo pienso que eso es lo fundamental si hay situaciones en las que no se puede tener un apoyo familiar que busquen el apoyo de algún amigo de algún familiar lejano pero que busquen apoyo yo considero que es lo más importante pues muchas veces es el problema principal que intentan llevarlo solas y se desbordan y llega un momento en el que ya es incontrolable entonces yo considero que eso es lo primordial y que no se crean ni busquen tanta información en internet porque las redes sociales son bastante peligrosas en ese sentido que sean críticos con todo lo que ven con todo lo que leen y que piensen realmente si les vale la pena pues Paula de verdad muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio estoy convencidísimo de que le va a ayudar muchísimo tanto a profesionales como a personas que estén teniendo este tipo de problema y el hecho de que compartas pues tu experiencia personal de verdad que es de grandísimo grandísimo valor muchísimas gracias por tu tiempo a ti por dejarme compartirlo bueno que tengas buen día hasta luego igualmente chao 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 chao